Conviértete en una empresa ecológicamente responsable. El distintivo EER se crea para reconocer las acciones ambientales que están realizando algunas empresas más allá de lo normado. El distintivo representa una herramienta adicional para todo sector empresarial que se suma a las acciones y a los grandes retos ambientales que hoy la humanidad estamos viviendo. Entra a www.er.org.mx y conviértete en una empresa ecológicamente responsable.